Uy, los zapatos allá abajo. Sí, mala onda. ¿Ahí usted? No sé. ¿Usted dice sí? Si no, no. Es que ahí le cuesta que se metieron como tres grandes. Ya se mueven. Dígale a sus primas si quieren. Lo sacamos. Ahorita que hay gente aquí. Vaya. Vaya sí o vaya no. Ah. Bueno pues. Abajo, espérate. Abajo primero. Si va a dejar todo ahí se van a volver a meter. Cierra la puerta, ¿sí ve? ¿Por qué no salga? No me voy. ¡Solo mañana a la cama! ¡María, ahí se cruzó uno! ¿Qué es eso? ¡Ya! ¡Ya ven, ya ven! ¡Ya ven! ¡Ya ven! ¡Ya ven! ¡Cuidado con mi espejo! Aquí anda un poco. ¿Quién? Ahí va uno. ¿Llevo uno? ¡Llevo! ¡Llevo! ¿Quién va? ¡Llevo! 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 ¡Susos! ¡Llevo! ¡Ay! ¡Sí! ¡No agarran! ¡Por Dios! ¡No, muchacho...! ¡Cuidado! Mi zapato va a sacar. ¡Vamos! ¡Llevo! Quiero que la desocupen para parkar una vez. ¡Llevo! ¿…¡Ya ven, traigan el micrófono porque les escuchan? No vas a meter la mano mi hijo porque esos están a morder ¿Pasar un paro para venir? ¡No hay! ¡El machete! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Miro! Cállate, si paso para allá ¡Y así pudo paga el otro cuarto! ¡Ahí va otro! ¿Esto lo puedo sacar de aquí? En mi casa también hay muchas En mi casa es muy grande Lendo ya lo he pegado Ahí va, ahí va, ahí va ¿Qué? ¿Qué? ¡Joder! 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 ¡Vení! ¡Eso se nos comieron, mire, Yasmin! ¡Cuidado pa' todos, nos ponen a ver! ¡Ay, me llevo de 15 años! ¡Me han guardado! ¡Se han guardado! ¡Fuérdate como fíjate a ver! ¡Ahhh!! ¡No! ¡No! Mira el pelo. Vengan, ve. ¡Tú ojos! ¡No! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡No! 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 ¡Quieto! ¡No, Alex! ¿Qué fue? ¡Juel Alex! ¡Yo lo vi! ¡No te hagas así! ¡No te hagas así, muchachas! ¡Muchachas! ¡Y el micrófono me salió volando! ¡No! ¡No, muchachas! ¡Si no se juega a Jocelyn! ¡Eso fue Alex! ¿Quién fue? Está entre el Alex y el Tim. ¡No! ¡No, pero el que lo tiró fue el Alex! ¡Muchachas! ¡Muchachas no se juega! 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 ¡Fue el Alex! ¡Para chingar siempre! ¿Quién fue el Chamoy? ¡Muchachas no se juega! ¿Quién? ¡El Alex! Después dice que no. ¿Sí? ¿Por qué? ¡Su careta de que no hace nada! ¡Muchachas no se juega! 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 ¡Méteselo en el calzalcí al Alex! ¡Muchachas no se juega! ¡Muchachas no se juega! ¡Muchachas no se juega! ¡Muchachas no se juega! ¡Ahí! ¡Aquí abrilo! Es que esos no son míos yo. ¡Pero que no los saques! ¡No se que hay! ¡Ah bien! ¡Sí, son míos! Ay, no, yo, salimos bien y te hicieron llorar No me hables Allá se fue uno, ahorita Me tenés enoja Para barrar aquí, vino, ven, dísele Bueno, entonces, ay, ay, se fue, se fue, se fue Ahí se metió en el tocador Ahí Corre Vámonos para allá, mejor Rati Y quédense Le dieron un infarto a la oti ¿A quién a la oti? Yasmín, ahí se metió uno Oye, ¿recuerdas que me... no fui yo? Para el corazón No creo, no creo No creo Fue Pelé, fue Pelé ¡Ah, no! Pero limpia Pero limpia ¿Quién vomitó? ¿Quién vomitó? ¿Quién? Él lo limpó todo Todo que fuera me escurre ¿Quién? ¿Quién es Pelé? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Fue mucha mala onda en la cara Yasmín, fíjese que sí Pongámonos a limpiar Nos vamos a bajar allá y... O sea, hay que dejar las cosas limpias Y ordenar ¿Verdad? Bueno, ya no hay un chabón Estaba panzón ese Estaba panzón ¿De qué ese Alex? No, pero Alex sí se pasó ahorita No, hostia, fuera bromas Los ratones me... Yo le dije atrás O sea, con los zapatos Pero Alex Mira pues Con los zapatos Está bien Los ratones El miau hace mal Da enfermedades también ¿Cómo? ¿Su hermano le mordió un ratón? Te dejó sangre Te dejó sangre El ratón, mira Sí Vamos a ver Espérate Uy Guácala Vení, yo te lo voy a enfocar De veras En sangre Santo De veras Tienes sangre Ya lo vi Ah, la verdad Ojalá Que mejor no se dejan Según Ahí déjalo Después es chillón Yo le digo Que después es chillón Él es chillón Le gusta molestar Pero después no se aguanta Ahí miren Hasta la cara Le cambia No se lo tirara Porque ya estaba Muy asustado Le dije No, le dije yo Y él El que te lo iba a tirar Era el tim Pero de ahí El alijal Lo ganó Para que lo matara Porque yo vi Cuando lo hizo así ¿Por qué le tiraste El ratón Pero para hablar En cámara No es bueno Ahí ¿Sabes qué dijo? A la oti le di Le metió un ratón Solito Yo creo que el ángel Por eso no es parte Pero ese estaba panzón Estaba panzón Porque explotó Y una vez Sí Y hasta allá Vomitando Todo el pobre Tim Solito Estaba limpiando No, fíjense Que los ratones Son bien malos Muchos No, el Sí No, el No, si la sangre Pero si al nene Le mordió la mano Ese era el cocinero El chifcito No, vos Eso ya no se hace Y si la bauti quería Poderse Ponerse Lo de ella Además ¡Ah! ¡Exacto! ¡Ah! Pelea 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 Que los tiró De eso Y además Lo pudo ponerle una vez Sí, sí Y él quería hacer Una colección Para regalos Ah Mañana Para la Susy Mañana Un ramo de ratones ¿Quién es? No, fíjense Que eso es normal Por más que Por más que uno Tenga limpio la casa Siempre Mucha A mí una vez Me destruyeron Una escritura De la casa Entonces Tuvimos que mandar A repararla otra vez Es bien fea Y tengan cuidado ¿Verdad? O sea Que Alex Te lo quería regalar Porque te destruyeron Papeles No, pero sí Se sustó La Oti ¿Ah? Sí se sustó Bastante La Oti ¿Para qué sí? Ajá La Oti Le deja a los ratones Y a los gatos A las cucarachas También ¿Verdad? Todos los gatos Y cabrón Se paró Uno Sí No, todavía Volte a mover El pavado Sí es cierto Bueno, entonces Ya cargamos las cosas Aquí de Yasmin ¿Verdad? Ustedes Y pues Vamos a echar un viaje Y en el otro Pues vamos a venir Con otro viaje Ahí sí que Gracias ahí a todos Los que han estado Comentando Mucha Que tenga el micrófono Ahí que no hable ¿Verdad? O apáguelo Gracias ahí a todos Los que han estado En comunicación ¿Verdad? Ustedes Aquí en los comentarios Ahí dando sus mensajes De ánimo Y pues ya ahorita Estamos llevando las cosas Y esperando todo lo mejor Para Yasmin ¿Verdad? Ustedes Ya que es una etapa Que ya está empezando Y pues Ni modo va Le deseamos todo lo mejor Como canal Pues aquí estamos Ayudándole Nos vemos chicos Adiós Adiós chicas